Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos siempre con el curso de AP Spanish Literature and Culture. En este caso estamos cerrando ya la unidad número 3, siglo XVII, con un repaso general. Les recordamos suscribirse al canal, darle like a este video para que pueda llegar a otras personas. Y también pueden ustedes consultar tanto las obras de la unidad 1, la época medieval, como la unidad 2, siglo XVI, Renacimiento, siglo de oro. Y obviamente todas las que tienen que ver con las obras de la unidad 3 que también están en este canal. Continuaremos compartiendo videos sobre el curso de AP Spanish Literature and Culture avanzando las unidades 4, 5, 6, 7 y 8. Así como también temas AP, los FRQ o ensayos, respuestas cortas y más adelante otros tópicos de interés literario. Así que comencemos con este repaso en forma de Cajut. Bien, ¿qué cambió del siglo XVI, Renacimiento, inicio del siglo de oro, al siglo XVII o barroco en el ámbito literario? Bien, ¿la visión humanista antropocéntrica, la figura de la mujer ideal, rubia, blanca, ojos claros, la escritura y sesos complejas se generalizó al uso de Lamento Mori o todas las anteriores? Y efectivamente la respuesta es la escritura se hizo compleja. Se generalizó el uso del tópico recolatino Memento Mori. La visión humanista antropocéntrica es el cambio que importa o es importante reconocer e identificar de la época medieval hacia el siglo XVI. La figura de la mujer ideal, rubia, blanca, ojos claros, se mantuvo. Se mantuvo exactamente igual. O sea, la idea, la idealización de la mujer con esta tipología de características físicas se mantiene en el barroco. Esto se puede ver de manera bastante evidente tanto en el soneto de Luis de Góngora, Mientras por competir con tu cabello, como también en la obra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Las mujeres que describe el burlador, don Juan Tenorio, se corresponden con la misma imagen de la mujer, blanca, rubia, mejillas son rosadas, etc. Entonces, el cambio está en la escritura. La escritura de nacimiento del siglo XVI es una escritura más sencilla, más clara, menos cargada de retórica, mientras que la escritura barroca está cargada, está recargada de retórica, particularmente la escritura de uno de los movimientos líricos que ya lo vamos a ver, lo vamos a recordar más adelante. Y lo otro que también se hace generalizado es el tópico recolatino memento mori. Se supone que el origen era esclavos que acompañaban a los generales romanos cuando entraban victoriosos a la capital del imperio, Roma, después de haber vencido en alguna gran campaña, y este esclavo le iba diciendo al oído a su señor, en la medida que iba aceptando los vítores de toda la gente que lo recibía en algún tipo de parada o recepción colectiva, le decía memento mori. Recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. En otras palabras, no te creas en este momento un dios, porque vos no sos un dios, vos sos mortal. Bien, continuemos. Muy bien, Alfonsina. ¿Qué produjo la visión pesimista del siglo XVII, barroco? La pérdida progresiva de poder y territorio del imperio español, los conflictos internos de la iglesia católica con la reforma, el cambio de paradigma filosófico-científico con el ascenso del empirismo, todas las anteriores. Sí, todas estas. Esa moda o tendencia del memento mori, de recordar que vamos a morir, tiene que ver con una suerte de pesimismo también que invadió la época. Era una época en España, particularmente, en la que se sentía bastante pesimismo. Esto, por un lado, por la pérdida de poder imperial. El imperio español ya nunca sería lo que fue en el siglo XVI. Ahora, en el siglo XVII, cada vez va perdiendo más territorio, más poder y más posibilidades. La iglesia católica, antes un símbolo de fuerza y de esperanza, una guía prácticamente. No recordemos la perspectiva, por eso, didáctica de la literatura y la perspectiva de visión teocéntrica. En la época medieval, para el siglo XVII, más bien, la iglesia está perdiendo poder e influencia y, sobre todo, confianza. Todo el movimiento de Martín Utero, el tema de la reforma y luego la respuesta a la contrarreforma, que, si bien cierto algún cambio logra hacer, pero más bien genera todavía peores resultados, como, por ejemplo, traer otra vez a la vida a esta figura de la Santa Inquisición. Y, por otro lado, tenemos el cambio del paradigma filosófico-científico. Antes, la idea que predominaba era de que uno podía entender el universo a base de tu imaginación, a base de tu pensamiento, a base del raciocinio. Pero se va a imponer ahora el empirismo, el método científico. Descartes, ¿no? El cogito, el ergosum, pasa y ahora lo que importa es la prueba, la evidencia, la posibilidad de hacer experimentos en laboratorio, el método científico se impone y esto va a generar muchas dudas, entonces, sobre, por ejemplo, la posibilidad de que haya una vida después de la muerte. Por eso, uno de los tópicos más usuales también para esta época es retomar el tópico orécolatino de Ubi-Zum. ¿Dónde están los que murieron? ¿Dónde están los que se fueron? Todo esto, en combinación, va a generar, entonces, esa especie de visión o clima pesimista del siglo XVII barroco. Bien, continuemos. De nuevo, muy bien, Alfonsina. ¿Verdadero o falso? El empirismo de teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, método científico. Bueno, lo acabamos de decir, ¿verdad? Alfonsina está on fire. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del siglo XVII barroco? Vamos a ver cuál no. Desarrollo de nuevas tendencias líricas, conceptismo-coulteranismo, esplendor de la picaresca y surgimiento de nuevas formas de prosa, escritura clara y sencilla, o el uso del tópico orécolatino memento mori. Así, ya miramos y recordamos de que precisamente el barroco se identifica con una escritura cargada de retórica, mucha figura literaria, muy compleja, mientras que en el nacimiento del siglo XVI era clara y sencilla. Podemos contrastar, por ejemplo, la forma en que está escrito el azarío de Tormes, de autor anónimo, con Don Quijote de la Mancha o incluso El burlador de Sevilla. Las figuras retóricas, los recursos utilizados en Don Quijote de la Mancha o en El burlador de Sevilla son más estéticamente trabajados, hay más carga retórica, hay más figuras utilizadas. Aunque donde se mira de una manera más evidente es en la poesía. Por ejemplo, cuando comparamos el soneto de Garcilaso de la Vega, en tanto Rosa que Azucena, con, por ejemplo, el soneto de Luis de Góngora, que tratan temas básicamente iguales, hablan de una mujer con características muy similares, pero el soneto de Góngora, por convertir con tu cabello, oro bruñido al sol, tiene una carga retórica considerable en comparación con el poema de Garcilaso, que es del siglo XVI. Bien. Bien, Alfonsina. Otro verdadero o falso. Memento Mori es un dicto en latino que significa literalmente recuerda que morirás. Bien, bueno. Lo decimos también, efectivamente, esto, y hay que recordarlo, el Memento Mori va a aparecer en pintura, va a aparecer en poesía, va a aparecer, en fin, en casi toda obra artística que se pueda recordar o producir en este siglo. Bien, Alfonsina. ¿Cuál de las siguientes es una característica exclusiva de la literatura del siglo XVII barroco? Recurrencia a tópicos literarios latinos, greco, clásico, antiguo, el uso del carpe diem en el arte y la literatura, la figura de la mujer ideal, rubia, blanca, ojos claros, o la escritura exuberante y recargada de retórica. Bueno, eso está bastante fácil. Efectivamente, todas las anteriores son compartidas en el siglo XVI, mientras que la escritura recargada, con mucha más figura literaria, es propia del siglo XVII barroco. Bien, continuamos. Bien, Alfonsina. ¿Verdadero o falso? Al culteranismo le preocupa más el fondo, o sea, el mensaje, que es la forma, y es falso. El culteranismo es una de las dos tendencias líricas del barroco, cuyo principal exponente es el señor Luis de Góngora, precisamente. Y esto significa, el culteranismo es este culto a la palabra, el culto a la belleza estética, a la forma. No importa más la manera en que se expresa el poema, la forma en que se construye la belleza estética y la cantidad de recursos literarios utilizados, que el mensaje. Y aquí, entonces, está la tendencia, una de las más importantes, ya vamos a ver cuál es la otra, ya vamos a recordar. Bien, Alfonsina. Vamos a ver esta ahora. Al conceptismo le preocupa más la forma que el fondo, es decir, le preocupa más el fondo que el mensaje, perdón, la forma que el mensaje, y aquí es falso también. El conceptismo es el, digamos, el que se contrapone al culteranismo. Dos movimientos líricos, dos tendencias artísticas, estéticas, poéticas, de la época del siglo XVII, en España, el siglo de oro, ¿verdad? Todavía. El culteranismo importa más la forma que el fondo, conceptismo importa más el concepto, importa más el fondo que la forma. Y su principal exponente es el señor Francisco de Quevedo. Bien, Alfonsina. Vamos a ver acá ahora. ¿Quién escribe el soneto mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol? Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega, Sor Juárez de la Cruz, o el señor Luis de Góngora. Por competir con tu cabello, sería, 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 el señor Luis de Góngora, efectivamente, el principal exponente del culteranismo del siglo de oro en España. Bien, Alfonsina. Vamos a ver. ¿Qué característica barroca no posee el soneto mientras por competir con tu cabello de Luis de Góngora? ¿Cuál no? Ojo. Referencias clásicas grecolatinas, culteranismo, conceptismo, exuberancia de figuras literarias. Así es. Ya dijimos que el poema es culteranista. Su exponente, Luis de Góngora, es el creador, y el poema está cargado de figura retórica literaria, pero un mensaje bastante sencillo. Describe la belleza ideal de una mujer, y luego le dice que la aprovecha ahora antes de morir, en el carpe diem, y el memento mori hacia el final. ¿Por qué? Porque se va a convertir en polvo, en sombra, en nada. Bueno, con gradación, ¿verdad? Hacia el cierre. Entonces, este poema lo que no tiene es conceptismo, porque él es profundamente culteranista. Importa la forma más que el fondo. Hay mucha carga de recurso retórico literario. Bien. Bien, Alfonsina. Otra. ¿Quién escribió el soneto? Mire los muros de la patria mía. Fue Francisco de Quevedo, fue Garcilaso de la Vega, fue Sor Juanita de la Cruz, fue Don Juan Manuel, y la respuesta es... Efectivamente, Francisco de Quevedo. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta sobre el soneto. Bien, Alfonsina. ¿Qué característica barroca no posee el soneto Mire los muros de la patria mía de Francisco de Quevedo? Referencias clásicas grecolatinas, culteranismo, conceptismo o exuberancia de figuras literarias. Y la respuesta es... Y la respuesta es... Así que no tenía que ser exuberante en cuanto a uso de figura literaria como si era el caso de los culteranistas, sino que importaba más el concepto. Y efectivamente, cuando ponemos lado a lado Mire los muros de la patria mía con... Por competir con tu cabello, claramente hay una diferencia en cuanto a la carga barroca, digamos, en cuanto a la carga de recurso literario que existe en... Mientras por competir con tu cabello versus Mire los muros de la patria mía, que es un poema mucho más sencillo en comparación. Aunque ambos tengan una carga retórica importante en comparación con los sonetos y los poemas que se escribían en el siglo XVI, entre ellos, el de Góngora es más cargado que el de Quevedo. Entonces, el culteranismo es lo que no está. En ambos... Perdón. En ambos sonetos hay referencias clásicas grecolatinas, claro que sí. Ambos tienen a Mentomori, por ejemplo. Y en ambos también hay... Hay figura literaria exuberante en comparación con la del siglo XVI. Seguimos. Bien, Alfonsina. ¿Quién escribió la redondía hombres necios que acusáis? Vamos a ver. Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega, Sor Juani de la Cruz o Anónimo. Esto es fácil, ¿verdad? Y es... Sor Juani de la Cruz. Efectivamente. La primera escritora que miramos en el curso de Hispanic Literature and Culture, precisamente, Sor Juana Inés. Y como lo hablamos en un video que está en este canal también, no era la única mujer que estaba escribiendo, sin embargo. Habían. Habían varias. Que a pesar de las dificultades y los retos, ¿verdad? De la discriminación, la censura y la dificultad de una mujer para educarse con el nivel necesario para poder estar a nivel, digamos, de los hombres. tenían todas las libertades y todas las posibilidades. Había, hubo y habrá mujeres. Muy bien, Alfonsina. Vamos a ver. ¿Qué recurso literario no aparece en la redondía hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz? Tomando en cuenta que es un poema con mucha figura retórica. Retroécano, apóstrofe, antítesis, desdoblamiento. ¿Y cuál no está? ¿No está al desdoblamiento? El desdoblamiento lo vamos a encontrar cuando lleguemos a la obra de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Es una obra que tiene esto, ¿no? La doble identidad. Don Alonso Quijano y Don Quijote de la Mancha. Luego lo vamos a ver también en otras obras más adelante, ¿verdad? Como a Julia de Burgos o el propio ensayo de a Borges, de Borges Luis Borges. En fin. Vamos a ver, perdón, Borges, Borges y yo, disculpen. Bien, ¿qué sí tenemos? Tenemos retruécano, tenemos apóstrofe, tenemos antítesis, hay muchas figuras en la redondilla de Sor Juana. Sor Juana se declaraba fan del señor Luis de Góngora, pero los estudiosos, las estudiosas dicen de que realmente la sor tenía de los dos. Es decir, hay mucha retórica en su escrito, pero también mucho elemento filosófico, simbólico, profundo, mensaje y conceptos como este poema, como claramente esta redondilla nos lo indica, donde se puede ver que Sor Juana tiene tanto de volteranismo como de conceptismo. Ya vamos cerrando, nos acercamos, muy bien, Alfonsina. ¿Quién escribió la obra teatral El burlador de Sevilla? Tenemos a Francisco de Quevedo, a Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz o Tirso de Molina. Tirso de Molina, ¿verdad? Es el idónimo de este sacerdote, este fraile religioso, ¿verdad? Español, que crea esta obra de la comedia nueva en España, en el siglo de oro. Gabriel Tellez, el nombre real, pero aquí siempre vamos a utilizar Tirso de Molina. Alfonsina, muy bien, y vamos a cerrar con una pregunta más del burlador. ¿Qué características de la comedia nueva podemos encontrar en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina? Y tenemos división de la obra entre actos o jornadas, el tema del amor y la honra, polimetría, todas las anteriores, ¿cuál será? ¿será? y es, sí, la comedia nueva en su búsqueda de crear obras que fueran de entretenimiento y agarado de un creciente público, digamos, clase media, burgués o clase popular con alguna capacidad de acceso al teatro, va a reducir la cantidad de actos para hacerlo más adecuado al público con un lenguaje más sencillo, menos complejo, pero también utilizando temas de interés de la época, temas que estaban en boga, por así decirlo, particularmente el tema del amor y la honra, y también para hacerlo más interesante y adecuándolo al tipo de personaje o al argumento de la obra en ese momento como si está enamorando a alguien o si está lamentando, hay polimetría, es decir, distintas métricas. Antes, el teatro tenía una misma métrica para todos los diálogos de los personajes, mientras que en la comedia nueva la polimetría puede ser aquí una redondilla, pero allá entonces podría ser un soneto y así va cambiando conforme quién habla y de qué está hablando. Bien, pues con esto básicamente hemos llegado al repaso, ¿verdad? y bueno, de nuevo, les recordamos de que en este canal pueden encontrar las obras que se corresponden con el siglo XVII, ¿verdad? La unidad número tres, el soneto de Góngora, el soneto de Quevedo, la redondilla de Sor Juana, Don Quijote de la Mancha, el portador de Sería, todas las obras están acá, así como también de las unidades de todos, la unidad uno y más adelante seguiremos subiendo el resto de unidades. De nuevo y como siempre les invitamos a suscribirse, al like a este video y les agradecemos su atención.